A comienzos de los años 2000 en Argentina apareció una figura desconocida pero excéntrica, que se haría llamar como Max Higgins, quien según se decía era millonario y que tenía los permisos necesarios para poner en Argentina el primer Disney World de Latinoamérica. Si quieres saber la inusual historia de Max, no cambies de canal, ponte cómodo y empecemos. Otra de las ideas que más tuvo a su llegada a la Argentina fue realizar un reality de fútbol. Este se llamaría World Football Idol y tuvo tres ediciones y contó con figuras del deporte como Diego Maradona o Sergio Boicochea, incluso en algunas giras promocionales se uniría a Gabriel Batistuta. El reality contaría con tres ediciones en donde una de ellas Higgins se paseaba por el estadio José María Mireya de Mar de Prata con una capa y una corona de rey, abrazado a Maradona. El mundo necesita un ídolo de fútbol pero el mejor, decía el extravagante empresario en un videopresentación. Como premio ofrecía un Lamborghini Diablo y 100 mil dólares además de un contrato profesional con un equipo de fútbol. Todo parecía tener un gran atractivo, pero lo llamativo es que los estadios en los que se realizó casi siempre estaban vacíos. A pesar de tener cantantes como los Nocheros, Miranda y Duran Duran. Pero como dije solo se realizaron tres ediciones de este reality, ya que no tuvo mucho éxito. Y del premio al ganador se supo que el Lamborghini era prestado y nunca hubo ningún contrato profesional con algún equipo, lo que resultaría siendo una estafa. Nunca trascendió cuánto le costó al falso empresario el contrato de estas figuras. En 2007 anunció que construiría una versión de Disney World en San Pedro con una inversión de mil millones de dólares. Incluso llegó a comprar unos terrenos en dicha provincia y anunciaba que pronto empezaría con la construcción del parque. Sin embargo pronto empezaron a surgir dudas respecto a más y su riqueza, ya que su esposa la argentina Sandra Zapata con quien se casó en 2006 comenzó a desmascararlo. Dijo que de un día para otro pasaron de vivir en una pensión en San Telmo a un piso en Puerto Madero, de viajar en transporte público a viajar en autos de lujo, de vestir ropa sencilla a usar ropa de marca. Zapata después lo denunció por violencia y mostró una carpeta con información según la cual Higgins estuvo preso en Estados Unidos y también en Inglaterra por estafa, con cheques sin fondo y fabulación, y era considerado un estafador profesional. Además de esto, la cadena de parques Disney confirmó que no tenía planes de realizar un Disney World en dicho país y que ninguna persona llamada a Max Higgins tenía los derechos para hacerlo. También se supo que cuando llegó a la Argentina alquiló una limosina y un helicóptero y una oficina en Puerto Madero. El imperio que parecía tener se deshizo como su breve leyenda. Después de esto, Max desapareció como si la tierra se lo hubiera tragado. Pero después de varios años empezó a surgir un rumor de varias personas que decían haberlo visto durmiendo en la calle y pidiendo comida, lo que se confirmaría tiempo después, ya que se supo que dormía en la calle a un lado de una puerta sobre una frazada y con un maletín con doble uso. Era su almohada y ahí guardaba la comida y la plata que la gente le daba. Más de una vez lo vieron hablar solo como si estuviera contando su drama a alguien. Otras personas dicen que suele sacar un celular que no funciona y habla en inglés o en un castellano rudimentario sobre negocios. Hay días en los que no pronuncia una sola palabra y otros en que grita como un predicador, trepado en un contenedor mirando las estrellas para avisar ovnis. En una entrevista decía en su mezcla inglés con el castellano que él puede salvar a la Argentina si liberan sus 2 billones de dólares supuestamente embargados, jura que quedó solo y que todos lo abandonaron y que con su dinero podría cumplir sus promesas. Nunca se supo exactamente por qué Max terminó en ese estado, ya que unos años antes se veía bastante bien. Nunca sabremos a ciencia cierta por qué Max terminó en la calle y mal de la cabeza, ya que según él muchas veces ha dicho que es culpa de los extraterrestres. Pero ahora es tu turno, cuéntame si sabías la curiosa historia de Max Higgins, si es así déjame tu comentario. Y si este vídeo te gustó no olvides compartir, darle me gusta y suscribirte al canal. Y espero también que tengas un excelente fin de año, nos volveremos a ver hasta el 2021. Muchas gracias. Gracias.